Feliz cumpleaños Caracas Voy de petare rumbo a la pastora Contemplando la montaña que decora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora Con la fauna y con la flora de un antaño sin igual Y sabe Dios los pintores, las paletas Cuánta pluma de poeta Cuántos ojos encontraron un momento de solas Y digo yo Vas regalándole al día Carga de buena energía Vas haciendo más humano Mi sentir y mi cantar Cerro Ávila Cerro el Ávila Ávila Cerro el Ávila Ávila Cerro el Ávila Ávila Cerro el Ávila 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 Cerro el Ávila Ávila í System Gracias.